El Marquis es un carro muy lujoso y muy bonito Nos usaba cuando estaba chavalito En los antros, en ambiente, lujos, dinero y amigos Yo fui criado por los rumbos de la N en Sonora Mis abuelos reflejos de mi persona Sus consejos me llevaron a ser lo que soy ahora Me enredé con gente más grande que de mi camada Trabajé de niño y nunca me rajaba Mis vagancias de Tijuana y en Los Ángeles chambeaba Trabajé de niño y nunca me rajaba Trabajé de niño y nunca me rajaba Trabajé de niño y nunca me rajaba